En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que es fuente de toda sabiduría, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a la multitud, ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a esos muchachos que sentados en la plaza gritan a otros, les tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron, porque llegó Juan el Bautista que no come ni bebe y ustedes dicen, está endemoniado. Llegó el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Saber vivir, de ahí viene la expresión sabiduría. Al modo de Jesús queremos vivir, al modo de San Alberto Hurtado, nuestro primer santo, ser hombres y mujeres que vivimos a la manera de Dios y por lo mismo plasmamos aquellos valores, aquellas convicciones profundas en un estilo de vida coherente. La sabiduría de Dios queda en evidencia en sus obras. Quisiéramos ser cada día más en esta sociedad atolondrada, en esta sociedad que se mueve por un efecto de masas, que no se detiene a reflexionar. Quisiéramos ser hombres y mujeres que de verdad intentan vivir y expresar esos valores en la vida de todos los días. Que por la intercesión de San Alberto Hurtado, preparando el corazón al nacimiento de Jesús, podamos aprender de la sabiduría y regalársela a una sociedad que tanta falta tiene de ella. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Dios que fuente de toda sabiduría les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.